¡Ay! ¡Por fin! ¡Qué grande! Se ve delicioso. Debo decirle que quiero eso para mí. Sí, te voy a decir. Qué rico es de guineo. ¡Jennifer! Jennifer, hace demasiada calor. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás un poco nerviosa? ¿O me estás ocultando algo? No me pasa nada. Estoy bien. ¿Es en serio? Mira, no te entiendo por qué no te quisiste ir a almorzar con nosotros. La verdad que es un poco complicado contigo. No me gusta la comida. ¿Es en serio, Jennifer? Sí. Mi amor, ¿qué tal si nos llevamos a estos trabajadores para la otra hacienda? Mira, Jennifer, sabes que no podemos hacer eso. El trabajo de acá es diferente al de acá. Mira, y además cogí unos trabajadores para el día de mañana. Y arrancan a las 8. Ok. Bueno, ya que tomaste esa decisión, no puedo hacer nada. Pero dime una cosa. ¿Cómo van este pebecito aquí? Ya van dos meses ahí. Vamos bien. Con náuseas y mareos. Y con muchísimos antojos. Pero vamos bien. Bueno, lo importante es que esté bien, ¿sí? ¿Sabes qué? Me tienes que esperar un rato más porque tengo que ir a pagar los trabajadores. ¿De acuerdo? Ve, mi amor. Yo te espero aquí. Ya, mi amor. Nos vemos, ¿sí? Ay, Dios mío. Pero yo sí tenía la razón. Mira nada más la jefa. Tania, ¿qué te pasa? Mira nada más el susto que me diste. Ay, Delia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo tanto que no escuchas cuando llego? Ay, mira nada más mis lindos ojos, lo que acaban de ver. A la señora Jennifer, a la patrona. Mirándole con... A John. ¿Qué? Ay, no, 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 Delia. ¿Qué cosa estás diciendo? ¿Cómo vas a hablar semejante cosa de la patrona todavía? Mira, Tania, mira. Yo estoy viendo, yo vi todo. Para mí, que la patrona está enamorada de John. Le quiere. ¿Qué? Ay, no, 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 Delia. Tú me estás mintiendo. ¿Cómo vas a decir semejante cosa si la patrona es una mujer de respeto, siempre está al lado de su esposo, y mucho menos va a tener tiempo para estar echando ojo a John todavía? A John. Ay, Dalia. Mira, Tania, tú sí que eres bien ingenua, de verdad. Eres tonadita, no te das cuenta. ¿Acaso no has escuchado el dicho? Que las más calladitas y las más tranquilas son las peores, y ni se diga, de la jefa, de la patrona Jennifer. Imagínate lo que estoy viendo. Ay, yo nunca pensé eso de la patrona. Dime, Dalia, ¿cómo nos descubriste? ¿Qué estaban haciendo? Cuéntame, cuéntame. Mira, mira, Tania. Yo, yo me vine a hacer mis necesidades aquí. Sí, cuando así le alcanzo a ver a la patrona allá, mirándole, pero con deseo, hasta se mordía los labios. ¿Sabes por qué? Porque John ha estado haciendo sus necesidades ahí, al lado de un cerco. Ay, qué bestia, esta patrona sí ha sido tremenda. Oye, esto tenemos que decirle a nuestro patroncito Mauricio. Él tiene que saber de lo que está haciendo su esposa. No vamos a permitir que le esté engañando. Claro, Tania, tienes toda la razón. Yo también tenía la misma idea. Para que Mauricio se dé cuenta de la clase de mujer que tiene. Sí, Dalia, hay que decirle a su esposo. Bueno, yo ahorita estoy yendo a almorzar y me avisas cualquier cosita que pase con él. No puedo que se vean escondidas. Verás, verás, ¿verás, Tania? Claro que te voy a contar tú. Ven, tranquila, ¿sí? Yo me voy a quedar aquí hasta el último. A ver qué pasa. Ya te cuento, ¿sí? Ya me avisas, pero me avisas. ¿Qué pasa? Esta es mi oportunidad para comérmelo. No sabes la que tengo. ¡Ay! Se me escapó. Y yo que quería pedirle el favorcito. ¡Ay, cachicaldito! ¡Ay, cachicaldito! ¡Así, huambrita! Sí, tan feliz, ¿no es cierto? Después de todo lo que acaban de hacer. Pero claro, Dalia, ¿cómo no voy a estar feliz? Al fin ya no te tengo, pues. Mira, John, no me refiero a eso. Me refiero a que tú estabas con la patroncita. ¿Ah, con la patrona? Ah, te vas a hacer el tontito que no te das cuenta. ¿Qué crees? ¿Que soy una tonta? No, yo vi todo, absolutamente todo. Y esto le voy a contar al señor Mauricio. Pero, ¿qué? ¿Con fiebre, Dalia? Mira, John, ya cálmate. ¿Por qué me estás diciendo que yo estoy con la patrona? Estás mal. ¿Yo mal? Mira, John, le voy a decir todas las verdades a patrón para que te eche patitas de este lugar. Ya, 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 Dalia, ya. Ya es el colmo. Mira, Dalia. Yo sé que soy guapo. Tengo una sonrisa impresionante. Ya supérame. Déjame ser feliz. Mira, John, eso sí te advierto. Si tú no regresas conmigo, yo le voy a decir a Mauricio que tú estabas saliendo con la esposa. ¡Supérame! Chicos, 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 les tengo un chisme calientito de la patrona Jennifer. A ver, cuento, cuento. ¿Qué pasó? La patrona Jennifer y John son amantes. Yo mismo ahorita les veo ahí en el monte, ¿sabes? Así. Oye, ¿sabías eso? Yo no, pero yo sí sabía que John es bien cruceta. Oye, no puedo creer que la Jenny, la Jenny no sé qué le vio de buena semana. No sé, pero ahí están los dos juntitos. Cuidadito con decir a alguien que yo les he contado. ¿Qué más hicieron? No sé, ahí estaban. Dale y dale. No dirán a nadie. Solo a ustedes les estoy diciendo. Ah, no, tranquilo, tranquilo. No, no, no. Oye, no más. Ni me interese, igual eso. Oye, mi, mi. Ah, ¿cuántas? Así es. Ah, qué interesa. ¿Bes, Bessy? Bessy, Bessy. Oye, Bessy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tienes un chisme calientito. Ni sabes. A ver, cuente, cuente, cuente. Vino acá de rato a la vecina. Ya. Dicen que le encontraba a la vecina de Jenny. A la jefa. A la jefa. A la jefa. Con ese chimuelo. John. John. Dicen que han estado así. Con todo y detalle dices, con todo. Sí. Con todo y detalle. Bueno, la vecina Tania, si quieres para decirle que nos cuente bien chévere. Ella se va contando así rápido. Bueno, bien chismoso. No es que me gusta a mí el chisme, pero me entretiene. ¿Y qué más? ¿Y qué más les digo? Ay, verás, dice que está así. ¿Así? Con cuidado. Mira, mi amor, espero de que se hayan reunido todos los trabajadores porque voy a pagar hoy. ¿Me acompañas? No, mi amor. Me voy a quedar aquí respirando aire fresco con las platas. Bueno, está bien. Te cuidas mucho, ¿sí? Nos vemos. Ay, sí, te están caiendo. Dime jef, sí. Hola, señor John. Disculpe que lo moleste. Hola, patronita. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Es que ando muy antojada. Pero, patronita, ¿de qué anda tan antojada? ¿Usted sabe que yo lo vi? Sí, pero... no entiendo de lo que usted me está hablando. Ay, no se haga. Usted sabe que yo lo vi muy bien y lo tiene allí bien guardadito. Pero, patronita, dime, ¿qué es lo que está queriendo? No sé cómo lo voy a tomar mi esposo, pero... Sí, sí, este, pero... no quisiera tener problemas con mi patroncito. Yo creo que él lo va a entender. Bueno, bueno, creo que me está convenciendo. Dime qué quiere. Venga. Venga para acá y le digo que es lo que quita. ¿Y ahora quién le va a decir la verdad al patrón? No sé. ¿Tú? No, 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 no. Ustedes, díganme. Mira, tú empezaste con un chisme, así que tú le vas a contar. Sí, sí, está en el público. Tú cuéntale, tú cuéntale. Tú no sabemos nada. Porque tú has visto más... Dime la verdad al patrón, ha sido bueno. ¿Y ahora quién le dice la verdad? Sí, muchachos, ¿de qué están hablando ustedes? Ay, patroncito, es algo, algo muy delicado. Mire, muchachos, yo escuché perfectamente de lo que están hablando. Están hablando de mi esposa. Ay, patrón, es que su esposa. ¿Mi esposa? ¿Pero qué pasa con mi esposa? Ay, patrón, no sé cómo decirle, pero hasta a mí me va a doler más que usted, pero... ¡Pero habla de una buena vez! ¿Qué pasa con mi esposa? Su esposa le está engañando con John, su mano derecha. Sí, patrón, sí. Pero si yo acabo de dejarle a John con Jennifer ahorita mismo. Es que eso es lo que dicen. Pero me lo van a pagar. ¿Qué se arregla? ¿Qué se puso, güey? ¡Hora, sí! Ahí está John Parra que está de mocero ahí. También hay. Es más que su hogar sin diente, ya está. Puro y además que no tiene ni un diente. Ay, patróncito, qué bueno que la encuentro. A usted le andaba buscando porque le quiero contar un chisme calientito de su esposa. ¿De mi esposa? Usted es la tercera persona que me viene a hablar mal de mi esposa. Mauricio, ¿cómo vas a pensar que yo hablo mal? No, yo solo hablo verdades. Mira nada más para mí que tu esposa está engañando con este inservible de John. ¿Pero qué puede ofrecer ese inútil de John? Imagínate. Mírate, hasta muelas postizas tiene. Ay, patróncito, usted no sabe qué tiene para ofrecer. Mira, le cuento algo. Anteriormente, yo salía con él. Él es mi ex. y él sí tiene, pero... ¡Gracias! Recele a tu esposa. Él a mí me hacía feliz, ni se diga de tu esposa. A lo mejor, patróncito, usted se duerme con eso que tiene. Bueno, tú estás equivocada. Pero eso sí, ahorita lo voy a buscar, pero me la va a pagar. Yo sabía, yo sabía que voy a lograr una sillóncita partita de aquí. Pero, jefecita, era que me avises que estaba con tantas ganas. Es que yo también saqué anzóncito. Tú sabes, cuando negra y ella se hace feo. Pero, mire, mire. Ve. Está grande. Qué rico. Otra vez la patróncita con yo. Ay, pero... Yo me inventé mal las cosas. Ha sido un guineo. Ay, Dios mío, en qué problema me metí. Y ahora... Y más que ya le dije al patrón Mauricio y también le conté a la Tania. Pero bueno, solo le dije a la Tania. Ay, Dios mío, no quiero meterme en tantos problemas. Espero que Tania no le haya contado a nadie. Mejor es me voy. Ay, sí, sí. Coma, jefecita, coma. ¿Qué está pasando aquí, par de sinvergüenzas? Mi amor, ¿pero qué te pasa por qué llegas a subir esa manera? Jennifer, ¿y tú qué haces con ese maduro en la mano? Mi amor, tú sabes que estoy embarazada y desde hace días quiero comerme uno así tal cual como está él. ¿Cómo? ¿Eso era? Pero los trabajadores de allá me dicen que ustedes los dos... ¿Qué? Pero, jefecito, ¿por qué dice eso? Yo jamás le faltaría el respeto a su mujer. ¿Pero quién le dice eso? Mira, Delia me contó todo con lujos y detalles que tú te estás con mi esposa. Delia, Delia. Patroncito, tú bien sabes que soy guapo. Ella no me supera, pero ¿cómo crees que voy a faltar respeto a ustedes? ¡Nunca! Y a ustedes los tengo mucho respeto. Mire, vamos a aclarar de una buena vez porque yo no me voy a quedar así porque esta Delia me las paga porque me las paga. ¡Muéranse! ¡Acompáñenme! Sí, con gusto. Vamos, jefecito. Mira, ya vine con la esposa todavía. Y el amante. Horacito. Lo que se viene. ¿Qué? ¿Qué era? Eh, muchachos, me han decepcionado ustedes. ¿Qué? Walter, ¿por qué nosotros? Ay, patroncito, usted está confundido. Debe estar decepcionado de su esposa. Ella le estaba engañando y te había le traído aquí. Claro, nosotros hicimos un favor avisándole. Nada de lo que ustedes han dicho es verdad. Nada, ustedes son un par de chismosos. Pero, patrón, si a mí el compadrito Jason me dijo todo que les había visto. Yo, no, no, no. Acá mi amigo Cucho me dijo a mí. Estás mal. A la vecina Cagris se andaba diciendo ahí. A mí la vecina Delia me dijo. Ahí viene la vecina. Delia, 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 venga, 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 venga que ir aclarando esta situación. Venga, venga. Ay, patróncito, lo siento mucho. Yo solo dije lo que vi a la patróncita Jennifer cómo miraba a John. Yo estaba diciendo las verdades de que John sí, sí tenía bueno, bueno, pero mil disculpas, me equivoqué. Tania, yo solo a vos te dije. ¿Por qué le fuiste decir a patrón? Ay, pero. Cuéntanos. Mira, Delia, ¿sabes qué? Lárgate de aquí porque yo no quiero gente chismosa aquí en mi hacienda. ¡Lárguese! Padrón, si te me paga. Pues no te voy a pagar por chismosa. Está bien, yo tampoco le voy a dejar sus árboles, me voy a llevar. ¡Lárgate! Aquí yo no quiero viejas chismosas en mi hacienda. Y a ustedes no les voy a pagar este mes. La paga la van a tener el próximo mes por chismosos, por andarse metiendo en lo que no les importa. Lenguas largas. ¡Pero patrón, ¿cómo me va a hacer eso? Usted parece como su amigo Juan. ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Vamos a estar juntados con el compadre Juan! Ay, qué lindo. Eso nos pasó por traje de chismos. No sé su culpa. Ya, nada. Yo me voy. Voy a tener. Hago el trabajo solito. Ay, qué te pasa, tranquilízate. Tranquila. ¿Acaso te olvidaste que soy la mamá de Jenny? Sí, pero es que tú me encantas. Mamá, mira, ya encontré algo. Qué bueno, hija. Al fin encontramos algo por primera vez. Sí, mi amor. Deberíamos irnos ya antes que se escape. No, esperen. Voy a ver si encuentro algo más. Mamá, ahora sí, ya encontré algo. Vámonos. Mira, te toca. ¡Guau! ¡Es increíble! Mi amor, yo creo que deberíamos irnos ya. Perdón que les interrumpa. Yo tengo que desregresar. Miren, la verdad es que no me siento bien. Estoy mal y necesito regresar a casa. Quiero descansar. Perdón, ¿sí? ¿Está bien, sogrita? ¿No quiere que le acompañe? No, no, tranquilo. Para nada, sola puedo, ¿sí? ¿Segura, mamá? Sí, sí, todos estarán bien. Espero que en caso ustedes pueden seguir con la cabrera. ¿Segura, mamá? En fin, yo voy con ella. No, mi amor, déjale. Solo quiere descansar. Es raro. Mamá nunca se siente mal. Sí, pero tranquila. Mientras estemos solitos, aprovechemos para hacer muchas cosas. Bueno, vamos a ver qué conseguimos por allá. Sí, está bien. Ven. Y ahora, ¿qué es lo que quieres? ¿Pero qué te pasa, suegrita? Mira, te voy a decir algo. Lo que pasó ayer no se va a repetir nunca más. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Por qué te ríes? Todo lo que digo es verdad. ¿Sabes una cosa? Yo misma, yo misma me voy a encargar en decir todo esto a mi hija para que se entere la clase de hombre que tienes. Pues eso harás. Ve y dile. Pero estoy seguro que no lo harás. ¿Sabes por qué? Porque te encantó el besito que te di ayer y estoy seguro que soñaste toda la noche como volver a besarme. Mamá, ya estoy lista. Wow, mi amor, pero qué monstruosa que estás. Mi amor, estoy hablando con mi suegrita. Qué bueno, me gusta que se la vayan bien. Sí. Sí, hija, estaba hablando con John sobre sus sueños, sí. Sobre mis sueños, mi amor. Qué bueno. Bueno, nos vemos, suegrita. Está bien, está bien. Cuídense mucho, ¿sí? Sí. Ok. Vamos, mi amor. Hasta luego, mamá. Cuídense. Hasta luego. Te espero al lado del lago. Sabía que ibas a venir. ¿Y a ustedes qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre hacer esas cosas en mi casa? Mamá, no estamos haciendo nada malo. Jennifer, te callas. John, por favor, lárgate, vete de mi casa. Él no se va a ir de esta casa. Mira, hija, a mí me bajas la voz. Te recuerdo que yo soy tu madre y a mí me respetas. cálmate, mamá. Pareces una loca. Mira, Jennifer, no me vuelves a decir ni una sola palabra más. Esta es mi casa y yo puedo echarle de aquí a quien se me dé la gana. Lárate, John, vete de mi casa. No se va a ir de esta casa. Compórtate, pareces una loca. Mira, Jennifer, yo no soy ninguna loca. Ya, ya, ya. Basta, basta. ¿Cómo se pueden pelear entre madre e hija? Mi amor, voy a solucionar el problema con tu mamá, ¿sí? Ok, voy a ver si recapacito. Tú tranquila. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Acaso estás celosa o qué? John, ¿cómo quieres que me sienta si te vi besándote con esa? Bueno, claro, yo tengo la culpa de haberme fijado en alguien como tú, sabiendo que eres el novio de mi hija. Tranquila, es normal que sientas celos. Al fin y al cabo, es lo que queremos. Pero mira, estoy esperando el momento adecuado para decir que te prefiero a ti. ¿Le vas a decir? Sí, lo voy a decir, pero no es el momento. Mientras tanto, sigue con el fueguito, ¿sí? Ven. Ya solucioné el problema. De hoy en adelante, respetaré la casa de mi suegrita. Hija, lo siento mucho y te pido mil disculpas. Qué bueno. Mamá, respeta mi relación. Está bien, hija, lo voy a hacer. Claro que lo respeto, pero lo que pasa, no me gusta ese tipo de cosas que haces en mi casa. Ya basta, ya basta. Mira, ¿qué tal si para olvidar todo esto los invito a un heladito? Me parece buena idea, mamá, vamos. Lo siento, no puedo acompañar, deben irse solos. Tengo unos pendientes, ¿sí? Sí, no te preocupes, sogrita. Vámonos, mi amor. Ok. Venga. Hola. Hola, John. Guau, qué lindo detalle. De seguro es para mi hija. Ella está en casa, pasa, yo estoy de salida. No, 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 no seas tontita, es para ti. ¿Aceptas? Creo que sí, está muy bonito, me encanta. Mira, la verdad, ya no puedo más con esto. Yo creo que Jennifer es hora que sepa tú, la verdad. Mi amor, cuánto tengo. Mi amor, ¿otra vez por aquí? Sí, es que no puedo estar sin ti, te extraño a cada momento. ¿Mamá, ya se paluché? Justamente, estuve preguntando por eso. Yo creo que algún pretendiente lo regaló. Mamá, te lo tenías bien escondidita. Sí, sí, es verdad. Me regaló a una persona, una persona muy, y muy especial en mi vida. Ya, tranquila, amor, déjala en paz, me pones nerviosa. Mi amor, la casa está sola, vamos adentro. ¿Ah, sí? Sí, tienes razón, yo estoy de salida. Sí, eso me parece precioso. Ey, mi amor, ¿lista para iniciar una nueva vida juntos? Sí, mi vida, déjame decirte que nunca había sentido algo así por ningún hombre. Tú eres el amor de mi vida. Así es, te prometo que no te vas a arrepentir por nada del mundo. Así será. Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se están besando? Hija, yo te puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar, mamá? Yo no sé cuándo ni cómo pasó, pero estoy tan enamorada de él. ¿Cómo que te enamoraste de mi novio, mamá? Estás mal en la cabeza y tú, ¿qué tienes que decir? Mira, Jennifer, desde un principio te quise decir que estoy enamorada de tu mamá. Ella es una verdadera mujer. Entonces, ¿por qué no te quedaste con ella? Infeliz. Mamá, él es muy joven para ti. Te va a hacer lo mismo que me hizo a mí. Sí, tienes toda la razón, pero yo le amo. No creo que debe importar la edad. Me dan a... Son unos desgraciados. Te ojo, mamá. Pero hija... ¿Hija qué? Delia, nos tenemos que ir. Sí. La... No los quiero volver a ver en mi vida. La... Pero... Pero mi niña, mi niña. Tranquila. Tú y yo sabíamos que iba a pasar esto, ¿sí? Pero... Y es hora que pensemos en un nuevo futuro para los dos. Ella te va a perdonar, ¿sí? Al final. Va a entender. Está bien, John. Yo creo que tú tienes toda la razón. Es verdad que quiero rehacer mi vida. Aún estoy joven. he perdido tantos años cuidando a ella hasta que se convierta en toda una mujer. Bueno, mi vida ahora que te tengo a ti, yo sé que encontré el amor perfecto para mí. Claro que sí, mi amor. Ahora es momento que tú y yo pensemos en algo diferente. ¿Les parece? Así será, mi vida. Ven, vamos. Permíteme, mi amor. Está bien. Hola, Delia. ¿Te acuerdas de mí? ¿Mauricio? Pero, Mauricio, ¿qué haces aquí? Vine a darte una cucharada de tu propia miel. Mauricio, ¿de qué hablas? No entiendo nada. ¿Por qué me dices todo esto? John, hiciste un excelente trabajo. Así es. Jamás pensé que lograrías enamorar de esta mujer infiel. No, no, no. No, no puede ser. Dime que todo lo que dice este es mentira. Dime, por favor, todo lo que hablas de inservible. No es cierto. Delia, qué ingenua que eres. Tú que eres tan, tan astuta, ¿no logras entender todo? Mira, tontita, te voy a explicar. John es un actor y yo le pagué mucho dinero. Pero, John ya cumplió todo su trabajo a cabalidad. ¡Cállate! ¡Cállate y no digas nada más! ¿Sabes por qué? Porque John y yo nos amamos, nos amamos demasiado. ¿Verdad, mi amor? Mira, si la pagas buena, yo enamoro a cualquiera. ¿Y cómo se siente estar enamorada? Así me sentía yo enamorada de ti. Y tú me traicionabas las veces que tú querías. con cualquier hombre que se cruzaba en tu camino. pero el calma existe, Delia. ¡Cállate! ¡Ya cálmate! Cálmate. Todo salió como yo lo aprendí. Johncito, vámonos de aquí. No, por favor, John, por favor, no me puedes hacer esto. John, no te vayas. Lo siento. John, John, no. John, no, John, no, John, no me dejes esto. John, por tu culpa perdí toda mi familia. ¡Ay, chiquiñonas! Vengan, vengan y participen, participen para que tengan una cita con este hombre más guapo de la ciudad. Que digo, del pueblo, del pueblo, de la ciudad, se han sido bien, bien alzados. Participen, participen. Yo, 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 guapo, yo, yo sí sé que yo puedo ir por el lugar. Oye, chiquiñones, vamos a ver si cumplas con un requisito. Oye, pero para, ¿qué te parece que son unos maños nomás marchando? Ay, perdóname, guapo. Oye, si, oye, de verdad, chinil, que estás muy chula, no compites nada. Vaya, mejor es crecerte un poquito y vuelta bien esa parte, si barbaya, no les vaya. Está buena la chiquiñona, pero, por Dios, si hubiese estirado un poquito, tal vez si le daba la cita, pero vamos a esperar a otra chiquiñona. Oye, ven, ven, chiquiña. Yo, yo, yo. Oye, chiquiñona. Ay, Dios, si te sientes patas bien gruesas. Sabes, de un inaguleto como la espeta de la vaca chara. Vamos a ver si cupes. Oye, si te sientes casi, pero tú estás haciendo los pollos como los gatos. Oye, chiquiñona, pero no me gustan tus cachos, tan fielísimo, y todo te verás. Tan pareces que te sientes muchos viejos, no, no, vaya nada más, vaya, no me descanse. Vamos a ver si no, venga, venga, pero ¿qué estás haciendo vos aquí tan ridículo que te comportes? Cállate, cállate, vecino, mauro, vos eres de payaco, ya hay nadie que saber, no estoy, no puedo tener suerte en el amor, verás. No, de aquí nadie sabe, nadie sabe, aquí en el pueblo todo el mundo sabe la tontera que estás haciendo vos, por Dios. Sí, de un payaco vos, verás, te voy a contarte que estoy bien desesperado, tengo una tremenda crisis en el amor, ya tengo la impresión, si nadie me adquiere, ninguno, nadie puedo conseguir, hoy verás, he consultado en esas cosas de Google, en eso dice que solo hasta los 30 años puedo conseguir morir, estoy bien desesperado, verás. Ah, yo sí, yo sí, vos también en el Google, en Google, se acuerda que la vez que tuviste jebre, sí te acuerdas, ahí, todito me dijo, dos días de vida, ¿para qué? Ah, solo miente, no más de Google. Ah, pero Maurito, verás, que de pura suerte estoy vivo, pero Maurito, estoy bien desesperado, tengo que conseguir, mi novio, si o si. Ah, yo en sí, tranquilo, verás, el amor llega, llega, no más cuando quiera, no, tienes desesperado, para que te desesperes, el amor llega justo en su momento, nada más. Y tienes razón, tienes razón, pero olvidando de eso, a veces pienso que va a llegar una chiquillana, una bonita, sonrisa, vas a ver que me voy a desmayar de pura emoción. Bueno, eso sí, en eso sí, tienes razón, pero no te desesperes, ese vecino, tranquilo, tranquilo, el amor llega porque llega. Me sirve, mira, 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 esta chiquillana, mira, esa sonrisa, hazte el pendejo y date la vuelta y vente para ti. Hola guapos, hola chiquillón, quiero ver si tengo la estatura, ¿puedo? Yo creo que sí cumple con la estatura, verás, hoy te chiquillón, yo te estoy esperando desde hace muchos días, vamos a ver si cumple, sí, sí, ayúdenme. Sí, sí, si has cumplido. ¿En serio? Sí, cumplí, ve. Qué alegría, ahora dime, ¿para cuándo es nuestra cita? Ay, pero tranquilo, pero tranquilo, chiquito, no te me vas a, no te, ¿qué quieres, vas a ir a vos? Tranquilo, chiquito, no te emociones, tienes que anotar mi número. Sí, sí, pero ¿quién es el jurado? ¿Estás segura que está llegando? Yo, yo, yo mismo, yo mismo, vamos a ver, el nuevo, el nuevo, el último vecino, ¿no es cierto? Ya, acá tienes, chiquito, pero cuidadito, te olvidas de llamarme, tienes que llamarme, no te preocupes, no me voy a olvidar, ¿cómo crees que me voy a olvidar de ti? Bueno, chao, cuídense mucho. Chao, chao, chiquito, chao. Oye, 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 tu vecino, tu chiquito, tiene una buena rapatilla. chiquito, 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 pero me bajaste, chiquito, pero más me gustó de esa morcita, esos taquitos, después de... Ah, no, esos taquitos quedan, casi como los paquitos, el bollego, albito, con tu cara, así mismo, oye, chiquito, la de... Sí, oye, vecino, mejor llevan su guarda, este. Sí, sí, bueno, oye, 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 vecino, está más buena, mira. Oye, chiquito, está más grande, parece, llámalos hoy. Oye, verás, sí, parece que la que se dirá, para no ver, 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 compadre, es la emoción, compadre, para ser el bollero. Creo que llegué tarde, ¿verdad? No, tranquilo, chiquito, que para ser el amor de mi vida, nunca estaré. Entonces, ¿puedo venir? Tú, venga, venga, venga. Qué bestia, vecino, al pelo. ¿De verdad? Oye, chiquito, tiene una sonrisa bien bonita, pero tú me estás enamorando. Ay, usted también tiene una sonrisa muy bonita, y un estilo. Ay, un contador. Es que ya sabes, chiquilion, aquí todas me dicen que estoy bien guapo, y te vieras. Pero chiquilion, la verdad es que tal si no te paso mi número, para tener una cita bien romántica a los dos, ¿qué te pones? Este, no tengo teléfono, pero, pero, ¿dónde tengo? Ah, no, tranquilo, chiquilion, tal vez, 0, 9, uy, tranquilo, ¿qué? Ya, chiquilion, aquí está mi número. Voy a mandarte, es que vino mi nombre de repente, te vayas a confundir con mi compadre Jara. Ya. Gracias. Ya chiquilion, me llamas, porque ya te olvides de allá. Qué, qué, qué bonito, chiquilion, capaz de ir para acompañarme. Pero bueno, ya me llamas. Cuál, vecino, tú, qué, ya no tuviste la gana de un parque, te vuelto, son todos verazos. Cállate, te digo vos, ya queriste como hoy vecino, vos malo. No, 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 es que las dos me encendieron la chifa. No, no vecino, mejor vos estás haciendo aquí ridículo. Ya las cosas, mejor vamos, vamos. Cállate, es que con las ganas, mi compadre Jara, con la pata, se mete. ¿Cómo es eso de que no vas a ir al trabajo por un simple chico? A ver, a ver amiga, él no es un simple chico, él es el hombre más guapo del barrio, perdón, el hombre más guapo de este barrio, va a salir conmigo. Cálmate amiga, eso lo dices tú, ¿por qué? Porque no has visto mi cita. Ay, ¿qué? No es necesario que lo veas simplemente con verte la carita de emocionada, me imagino de quién puede ser. Pero bueno, ya aparte, yo estoy dibujándolo. Pues sabes, yo tengo una idea. Yo tengo la foto. En la cuenta de tres, yo te presento mi foto y tú me presentas el retrato. ¿Te parece? Listo. A ver, en la cuenta de tres. Uno, dos, y... Tres. ¿Qué? Amiga, vamos a salir con gemelos. Sí, ellos son gemelos. Ay, no seas tonta, es el mismo chico. ¿Cómo? Pero, ¿de qué hablas? Mira, yo gané el concurso. No, claro que no, yo gané el concurso. su amigo estaba ahí. Y... ¿y qué? Ay, no. Entiendo. Es que todavía no, no sé decidido con cuál de los dos. Pero, ¿sabes? Mira. ¿Qué hacemos? Ya sé. No diremos absolutamente nada. ¿Sí? Y dejemos que él, lo elija. ¿Te parece? Está bien. Pero, primero, prométeme que vas a jugar limpio. Claro que sí, te prometo que sí, voy a jugar limpio. Ok. Suerte, para las dos. Amor, tengo una sorpresa para ti. Mira, un peluche. Uy, tío, tete brachinita. Usted buen gusto tener, pero gracias a Dios no les traje nada. Pero, ¿sabes? Tú me gustas mucho y no hace falta que me regales nada. Tengo algo, algo importante en mi vida y te voy a presentar el día de hoy. ¿De qué te hablan? Es... Ceci. ¿Qué? Es chine, ¿verdad? Yo estoy bien enamorado de vos. Tranquilo, no es ninguna chica, sino es mi moto. ¿Se llama así? Ah, vos también me estás hablando como los rusos, no más. Oye, te ves bonita la moto. Sí, de verdad. Está... muy linda, me encanta. Oye, veas, hace el color de la moto, está bonita, combina con sus labios. Gracias. Tú eres tan lindo. ¿Te parece si el día de hoy nos vamos a un recorrido a conocer lugares turísticos? Oye, te ves chine, es lugar, me encanta. Oye, chico, te ves que me la ves en el futuro, pero vamos chine, vamos a conocer. Está bien, nos vamos. Pero estoy cansada en manejar esta moto. ¿Te parece si tú me ayudas manejando? Oye, pero claro, ojalá pueda, tenga chine, la tenga. Yo llevo tu peluche. Vamos a aprender para manejar la moto. ¿No ves? A mí también me enseñaron, mi primo torneo, y eso me enseñó. Oye, chine, abajito en la piedra, espera, que no pasa sola, chanda usted, abajito, espera. Ay, 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 ¿qué está? ¿Qué haces? Ay, yo, uff, llama a los bomberos, porque la ponen con la manga. Mejor llama tú, llámalo. Mi amor, ¿por qué no te subes conmigo? Vente, vente conmigo y deja esa perdedora. Oye, chine, tú has sido mi salvación. ¿Qué tal si no me llevas más mejor? Sí, súbete, pero ya. Ya, ya, ya. Pero, pero, ¿qué haces, John? No me puedes dejar aquí. Me está agotando. John, John, no me puedes dejar, ayúdame. John, John, no me dejes. Ay, tía, chine, tú vas a un lugar bien bonito, me has traído, ¿quieres? Sí, te traje el lugar especial para mí, porque, pues, aquí vengo a despertar la mente. Ay, sí, ¿verdad? Yo me siento tan contenta. Yo estoy tan contenta, te traje esas florcitas. Ay, gracias. Pero son mis favoritas, ¿cómo lo supiste? Ya sabes, chine, es que ya uno con la experiencia, mira, guambita, ¿qué tal si no tomamos unas fotitos, tan desrecuerdos? Ay, sí. Sí, 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 sonrí, sonrí, ay, vos, igualito, los sonríos de la Rosaura, ¿tienes? No, no. Ay, mira ese pájaro. Oita, mira, mira, el gavilán está volando. O sea, va a coger las pollas y me prende un tono. Ay, Dios santo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está así, igualito que el coco, vos. Ay, ¿estás bien? ¿Te puedo? No, no, no me toques, no me toques, porque de repente vas a contagiarse, yo me voy, 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 ay, Dios santo, ay, ay, virgencita, ¿qué de vos voy a pensar? Ay, chinito, salir fieles, ay, no me voy a coger, Mauro. Mauro. ¿Qué? ¿Qué más vecino? ¿Cómo estás? Oye, oye, te quiero preguntar algo, ¿cómo te fue con esas mujeres chachas ahí la vez pasada? Ay, Dios santo, ni me vas a acordar, me fue fatal, fatal, oye, pero chinito, ¿qué le pasó? Se puso a deformar face, mis azotecas, casi me dios, me dios, hasta que veras. ¿En serio? ¿Pero por qué están deformando esas muchachas, oye? Oye, tú veras, veras, Maurito, no sé qué les pasa, yo creo que yo no tengo suerte para el amor. Ay, tranquilo, oye, traucito, no tienes que darte una, pero si vos mismo no tienes el amor, ¿cómo vas a dar a otras personas? A ver, tienes que quererte vos mismo. Oye, tú veras, que me están diciendo, que no puedo enamorarme, ¿yo qué boca? Parece que sí, porque, imaginas que si no puedes conseguir esas muchachas, mejor, o estás fallando. No, no, veras, Maurito, veras, es que yo tenía la cura, veras, a ti, el amor está en todas partes, los mismos pajaritos, con los amigas, con los vecinos, con los vecinos, ¿qué pasa que tienes que pensar bien, y analizar bonito, y tu corazón, y abrirle para esa chica? Ay, yo te veras, maurito, pensando bien, ¿qué le voy a decir a ellas, que no, no se enamoró, ay, no sé, maurito, yo no sé qué hacer, pero maurito, para tu información, yo sí me quiero, bastante mi cuerpito. Ah, bueno, eso sí, lo importante es quererse a uno mismo, imagina, si no, si no te quieres vos, ¿quién te va a querer? Eso sí, Maurito, tienes mucha razón, es así, por eso eres mi amigo, hoy tú te vienes vos. Bueno, la verdad que, tengo que irme a ver mis vaquitos, pero, te voy a pedir una cosa, haz bien las cosas, piensa bonito, analiza bonito, y ahí sí, espero de que, no cometas un error, mejor me voy a ver mis vaquitos, ya, 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 ya vele muy, pero, tú, vele a una cosa, voy a venir, como, vengúre caldo, tu eres, lento, la pierna, whosele ay, Dios Amo, venga mucho epsie ha sido demasiado tarde oye esa Daniela que me dejó bien plantado que hacer la chica impuntual tamisera ay Diosito sato yo no se que hacer ¿quien es? ¿quien trapeña en pedazas doras? soy yo John Daniela pasa pasa hola John oye Daniela yo pensé que no existiera mañana oye oye si yo guste es mañana pero me hacías mucha falta y bueno quería pasar un ratito por tu casa oye Daniela es muy rara estas bien bonita a veces me quieres respensar mal ay mira te traje unos chocolates espero que te gusten igual tiene mayor esfuerzo para para elegir el mejor ay ver a mi Danielita trae justamente la golosina que me guste bastante a mi voy para la reunita a ver que tal va ay que alegría de verdad Daniela que te pasamos no 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 yo te lo puedo explicar había chocolates aquí adentro no no Daniela sabes que mejor déjame solo si yo pero déjame te explico de seguro esto es esto lo hizo Delia no 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 pero me las va a pagar estoy segura que fue bravo jajajaja como pudiste Delia hacerme esto mira primero que todo yo fui la que gané el concurso no yo fui la que gané el concurso eres una mentira vas y metes la nariz donde nadie te llama donde estan mis chocolates porque me pusiste esto mira Daniela te recuerdo que tu dañaste algo que tanto me gustaba y eso me costo muy caro arreglarlo ay pero tú tu fuiste la que empezaste oíte te muertes que conoce no 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 para nada yo no conozco a ella no se no claro que si nos conocemos somos amigas y trabajamos en el mismo lugar oíte pero si ustedes se conocen entonces sabian todo este pleito no no si si lo sabiamos pero era obvio me ibas a elegir a mi a ver a ver Daniela contrólate que te pasa como crees que John va a elegir a ti mira yo tengo el estilo que a John le gusta van van chiquillones ya basta ya basta yo en primer lugar no puedo estar con ningun de las dos pero por que eso si les dejo bien clarito lo ves por tu culpa porque eres una metida todo es tu culpa si tu no te hubieras metido el y yo fuéramos pareja bueno van van chiquillones ya va ya va en primer lugar quiero pedirles mil disculpas porque yo soy el culpable todo eso por estar andando chulo enamorado aunque ustedes dos se enamoren de mi pero veo que ustedes son bien buenas amigas como van a estar peleando por un hombre claro que soy guapo pero no es para tanto veran chiquillones yo en primer lugar no estoy preparado ni para el amor primeramente tengo que amarme yo mismo creen como soy para amar a otra persona asi que ustedes chiquillones portense bien y sigan como amigas yo voy a ver allí por un toro que esta en mi cuarto que esta suelto que esta pitando dense un abrazo y un beso y queden como amigas no tiene toda la razón estábamos peleándonos por uno el amor te escoge tu no por eso no funciona perseguir el amor deja lo que suceda naturalmente